La noche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. La noche hablé con la luna y le ofrecí mis sueños, los sueños que guardaba tan dentro de mi alma. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre su sombra el amor que la zona me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Con amores de la luna heimbala otra vez, y el amor de la luna se quedó en la luna y el amor de la luna y el amor de la luna se quedó en su casa ¡Gracias!